Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez te ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A ellos la no sé mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es malo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Bájame hacia tu lado Yo quiero agradecer este amor Todo lo que me has dado Quiero correspondiente de una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido un parque dado Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y caí Y nadie te juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y él no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo encuentra bien Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es sufrir Abrázame que el tiempo pasa Y nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa Y nunca perdona Abrázame que el tiempo es tu malo y muy tu el amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo es tu malo y muy tu el amigo Abrázame que el tiempo es tu malo y muy tu el amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Gracias por ver el video